Hola mis yogis, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al Yoga y tu Salud Mental. Mi nombre es Wendy Pitta y el día de hoy vamos a realizar la novena clase de nuestro programa de yoga para mejorar la flexibilidad y llegar a hacer asanas mucho más complejas. Estas últimas dos clases van a estar súper cortas, o sea van a ser aproximadamente 20-30 minutos, van a ser muy intensas, entonces espero las disfruten muchísimo. Son secuencias bastante rápidas, va a ser Vinyasa Yoga, vamos a fluir, vamos a bailar con nuestro cuerpo, entonces espero las puedan seguir, sin embargo si la repiten, pues va a ser mucho más fácil seguir la rutina, porque se la van como aprendiendo. Bueno, entonces vamos a iniciar al inicio de nuestro mat, en posición Tadasana, Cierren los ojos, nos vamos a concentrar unos dos minuticos aquí en nosotros, en el aquí y en el ahora. Traemos la intención de la práctica. Muy bien, abrimos los ojitos y vamos a dar inicio. Inhalo, subo los brazos al cielo, dibujen una hermosa sonrisa en el rostro, van a inclinar un poquito hacia atrás. Exhalen, al exhalar vamos hacia adelante, Uttanasana, doblen rodillas un poco, Inhalen, subo los brazos al cielo, inhalen, subo los brazos al cielo, inhalen, subo los brazos, Inhalo, estiro pierna derecha al cielo, la cojo de mi dedo gordito, estiro al frente, abro, cierro, devuelvo, la llevo hacia atrás. Posición del guerrero 1, abro guerrero 2, guerrero en descanso, devuelvo, guerrero 1, con impulso guerrero 3. Bajo, manito salvo, bajo, abajo, abajo y estiro pierna. Al exhalar voy hacia atrás, posición del corredor. Pierna izquierda atrás, tabla, chaturanga, perro boca arriba, perro boca abajo. Muy bien, con paso o con salto hacia adelante, inhalo, estiro espalda, exhalo uttanasana, voy a utkatasana y subotadasana. Muy bien, inhalo pierna izquierda arriba, tomo mi dedo gordito, estiro pierna. Voy a abrir, voy a cerrar, suelto, voy hacia atrás, guerrero 1, guerrero 2, hacia atrás. Guerrero 1, con leve impulso, guerrero 3. Bajo manos y estiro pierna hacia el cielo. Bajo, posición del corredor. Y llevo pierna derecha atrás, tabla, chaturanga, perro boca arriba y perro boca abajo. Paso hacia adelante, inhalo adhutanasana, exhalo uttanasana, inhalo utkatasana, exhalo tadasana. Inhalo, inhalo, subo pierna derecha, hacia el frente y al exhalar con control voy hacia abajo. Subo, perfecto. Y sostengo, 1, 2, 3. Bajo por completo, subo pierna derecha, pierna izquierda estiro y abdominales. 1, 2, 3. Bajo pierna izquierda por completo y pucho un poquitico mi pierna derecha hacia mí, no mucho porque estamos empezando. 1, 2, 3. Perfecto. Devuelvo. Cruzo piernas y voy hacia tabla. Chaturanga, perro boca arriba y perro boca abajo. Con paso o con salto hacia adelante, inhalo, exhalo uttanasana, inhalo utkatasana, exhalo tadasana. Perfecto. Perfecto. Inhalo pierna izquierda arriba, estiro y con control bajo, bajo, bajo y sostengo. Sostengo, 1, 2, 3. Bajo por completo, estiro pierna derecha, pierna izquierda arriba, sostengo aquí. 1, 2, 3. Bajo y muevo pierna izquierda hacia mí, sostengo. 1, 2, y 3. Perfecto. Voy hacia adelante, cruzo piernas y voy hacia la tabla. Inhalo aquí. Chaturanga, perro boca arriba y perro boca abajo. Respiren un poquitín. Inhalo, pierna derecha al cielo. Al exhalar, la voy a llevar hacia adelante. Posición de la paloma. Sostengan, 1, 2, 3. Desbajan, hacia el frente. Perfecto. Suben, pierna derecha al cielo nuevamente. Y al exhalar, hacia el frente. Hacia adelante. Hacia el frente. Completamente estirada. 3, 4, 5. Ahora, quienes puedan, quienes puedan, van a inhalar y van a llevar pierna derecha hacia el frente. Y van a elevar la pierna y pierna izquierda también. ¿Listo? Vamos hacia atrás. Perro boca abajo. Inhalo pierna izquierda al cielo. Exhalo. Posición de la paloma. Estiro aquí. Vamos hacia adelante. Subimos y repetimos. Exactamente lo mismo. Con pierna izquierda al cielo. Inhalo. Exhalo. Y al exhalar, hacia adelante. Estiro. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Cinco. Inhalo. Quienes puedan, repiten la misma asana que estamos haciendo ahora. Y quienes puedan, elevan. Llevan pierna izquierda. Acomodan el cuerpo. ¿Verdad? Y van. A la posición. Perfecto. Devuelven. Y sostienen aquí. En pelo boca abajo. Y sostienen aquí. Bajan rodillas. Muy bien. Vanabalasana. Tres respiraciones aquí. Elevan. Y vamos a caminar con las manos hacia el frente. Y bajan pecho. Perfecto. Y bajan pecho. Perfecto. Y en pelo. Inhalan, suben a posición de cuatro puntos, inhalo pierna derecha al cielo, al exhalar voy a bajar codos, estiro pierna, inhalo subo, exhalo bajo codos, pierna arriba, dos, tres, empujen la pierna. Cuatro, cinco, muy bien, inhalo, exhalo, pierna derecha al frente, exhalo bajo, inhalo subo, exhalo devuelvo atrás, listo, inhalo, al frente exhalo, inhalo bajo, exhalo, exhalo subo, hacia atrás, una vez más, al frente, bajo codos, subo, hacia atrás, perfecto. Repetimos lo mismo, pierna izquierda, voy a subir un poco el micrófono, listo. Pierna izquierda, bajo codos, estiro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, perfecto. Y ahora nuevamente, inhalo, exhalo adelante, bajo codos, devuelvo, estiro. Inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Última vez. Y devuelvo. Deben estar sintiendo cómo las caderas se abren bastante, ¿ok? Muy bien, metatarsas, perro boca abajo. Inhalo, pierna derecha al cielo, exhalo entre mis manos, posición del corredor. Volteo, pierna izquierda, mano derecha al frente de pierna derecha. Y abro espalda, estiro ese pecho, lo abro al cielo, abro brazos. Enhalo, elevo, tronco, ubico un poco piernas hacia adelante. Y vamos a Udhita Trikonasana, posición del triángulo. Bajo, mano izquierda, pongo pies uno enfrente del otro. Inhalo aquí, exhalo, bajo, sostengo. Perfecto. Inhalo, subo pierna izquierda al cielo. Y pego mi cabecita a la pierna derecha. Exhalo, bajo, Udhanasana. Y salto, tabla. Chaturanga. Perro boca arriba. Perro boca abajo. Inhalo, pierna izquierda al cielo. Exhalo, exhalo entre mis manos. Pie derecho sobre el mat por completo. Mano izquierda al frente. Elevo mano derecha. Paribrita. Abre en pecho aquí. Elevan, guerrero dos. Y juntan un poco piernas. Acomodan. Abren y van hacia abajo. Udhita Trikonasana. Bajan, mano derecha. Los dos pies hacia el frente mirando. Inhalan aquí. Exhalan, bajan. Sostienen. Van hacia adelante. Elevan pierna derecha. Inhalan. Exhalan, pierna izquierda. Y bajan. Udhanasana. Saltan. Tabla. Chaturanga. Perro boca arriba. Y perro boca abajo. Inhalan, pierna derecha al cielo. Al exhalar al frente. Bajan, pierna izquierda. Van hacia atrás con caderas. Estiran. Devuelven. Estiran. Devuelven. Caderas hacia atrás. Hacia adelante. Atrás. Adelante. Cuando estén listos, van al split completo. Ahora abran un poco la pierna. La abren un poco para que se abren esas caderas. Y devuelven. Posición del niño. Perro boca abajo. Inhalan, pierna izquierda al cielo. Exhalan entre mis manos. Bajan, pierna derecha. Exhalan hacia atrás. Inhalan al frente. Exhalan hacia atrás. Inhalan al frente. Exhalan hacia atrás. Inhalan al frente. Atrás. Al frente. Y cuando estén listos, van al split. Abran un poco la pierna. Se siente más. Perfecto. Hacia atrás. Balanza. Aquí respiramos un poco. Manitos hacia atrás. Relajamos el cuerpo. Relajamos el cuerpo. Relajamos el cuerpo. No juzgamos. Pensamos que lo que hicimos hoy fue suficiente. Y si queremos complementar la rutina con otra, bueno, completamos una horita con otra rutina. O podemos hacer meditación. Siéntanse libres de elegir. Si sienten que hasta aquí fue suficiente, no tienen más tiempo, pues lo fue. Fue bastante intenso. Estiramos y elongamos los músculos. Los preparamos. Cada día se abren un poco más. Elevo el tronco. Me despido, yogis. Namasté. Muchas gracias por haberme acompañado durante esta hermosa rutina bastante fluida, bastante exigente para muchas asanas bastante complejas. Pero con la práctica se pueden lograr, solo la práctica ayuda a que mejoremos cada día más. Los espero el día viernes en nuestra última clase del programa. Y que tengan un hermoso día. No olviden suscribirse al canal, pinchar la campanita para no perderse nuevos videos. Y nos vemos. Chao, chao. Chao.